¡Soy un gran admirador de sus películas! Así que el Dr. Erskine lo consiguió después de todo. No hay una gran mejora, pero sí es... impresionante. No tienes idea. ¿De verdad? No importa qué mentiras te haya contado, Erskine. De hecho, fui su más grande éxito. Tú no estás así, ¿verdad? No te engañes, Capitán. Estás fingiendo ser un simple soldado, pero en realidad, solo temes admitir que dejamos atrás nuestra humanidad. A diferencia de ti, lo admito con mucho orgullo. ¡Sin temor! ¿Entonces por qué huyes? ¡Gracias! ¡Gracias!